Hola chicos, bienvenidos a esta nueva edición de una video reacción Así es, video reacción en lo que vuelvo a los gameplays ¿Por qué? Porque en mi computadora no he podido ver que lo que tiene, ahorita estoy en mi laptop Así que por lo mientras en lo que vuelvo voy a hacer unas pequeñas video reacciones O sea, puedo jugar ahorita pero, ¡qué flojera! Así que vamos con esta que se llama Slap Shop Dicen que es muy divertido, que me voy a reír Y que el Vince, ¡ah! tiene un español Que, mejor vamos a ver, vamos a ver el video, a ver qué tal A ver qué tal el video Y para tener... Ok, click Hola, soy Vince con Slap Shop Esto te va a fascinar Mira al papa, un golpe, grandes, más golpes, papas fritas Aquí llega un champignon, entre más lo haces, más fino Odias hacer ensaladas Por eso no las haces No, en serio Te alimentarás mejor Mira, cinco segundos Y listo Nomás tuna aburrida Mira mi huevo Combina diferentes cosas Toma tu vida, está más excitante ¿Tuna lista? Desayuno rápido Con las nueces Tapa incluida Es tan fácil Un dedo Cualquiera lo hace Te cuesta un dólar En la tienda de helados También... ¿Helado? ¿Qué dijo helado? Fácil de limpiar Uno Dos Y tres Este no se abre No se puede abrir No es bueno ¿Ok? Si puedes, me hacen llorar Me hacen llorar No más llorar En segundos La cáscara Se desprende Se desprende Tomates, cilantro Chiles En segundos Salsa fresca Al comprar Slap Chop Recibe Grady Para el queso Queso amarillo y blanco Las navajas Están por dentro Tacos Borritos Linguini Perecini Martini Bikini Viene con dos navajas Y tapa Mantiene el queso Fresco Slap Chop Vende por 19.95 Pero si llamas ahora Entre los próximos 20 minutos Te daremos el Grady Para queso gratis Solo paga el cargo Por procesar Va, va, va Ay, ok Esa parte No me la vayan a No me la vayan a A ver, por favor, a ver, aquí. Ok. Ok. No más tuna aburrida. Mira mi huevo. Combina diferentes cosas. Ahora tu vida está más excitante. ¿Toma la lista? Desayuno rápido. Pon las nueces. Tampar tu vida. Es tan fácil. Un dedo. Cualquiera lo hace. Te cuesta un dólar. En la tienda de helados. También fruta. De helados. Ok. De una manera muy extraña. Y YouTube dejó de funcionar cuando le egresé. Ay. Pero eso fue la video reacción. De este ancho. Ay. Nunca me había divertido. Con un video. Sí. O sea, sí. He visto varios. Pero nunca como es. Entonces, chicos. De lo que regreso con los juegos. Voy a estar. Haciendo unos pequeños video reacciones. Así que. Muchas gracias por ver. Ay. Ay. Y las veo para otra siguiente video reacción. Aquí abajo. Comiten. Cualquiera que vea. Un screamer. O cualquiera de estos chistos. Adiós.